¡Hola chicas! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sigo rienda! Voy a esperar a que se conecten las dolls. Voy a esperar. Paciente. A que se conecten las dolls. ¡Hola! Tengo sed. ¡Ay, sabes que se me olvidó una camioneta! Se me olvidó mi té. Déjenme le hablo a Cristóbal, chicas. Van a decir que cómo enfada la Soleón, pero pues es bien sabido que la Soleón no puede transmitir en ningún lado. ¡Mándame, señora! Cris, déjeme. Mi té. El de este con té, ¿te acuerdas? Sí, aquí lo traigo. ¿Están todavía afuera o ya se fueron? No, te doy la vuelta aquí. ¿Qué tal si aquí estás? ¡Ay, sí, please! Puedes subir al cuarto, me lo mandas con alguien. Te lo mando con el lobby. ¡Ah, perfecto! ¿Sale? Gracias, Cris. Gracias. ¡Sale! ¡Gracias! Chicas, hola. Yo sé que van a decir cómo enfada la Soleón. No tiene vida. Pero la verdad es que no. Mi vida es mi familia y ustedes. Y estar con ustedes. ¡Ay, no, chicas! Pues fuimos al andado de Centro Comercial. En Centro Comercial. Y he estado compre y compre maquillajes de todo tipo de marcas. Porque ahorita he estado probando todo tipo de marcas que existen en el universo. Porque como ya saben, pronto va a salir Doll Beauty. Muy, muy pronto. Entonces, pues me interesa. Me interesa saber todo lo que existe en el mercado. Al contrario, nos encanta saber de ti. Marlene Mora, tú nunca enfadas. Estás siempre pendiente de ti, mi reina Marlene. Miren, por algo. ¡Por algo! Me bloquearon de todos lados. Fui y compré esta plancha. Que dicen que es muy buena. Compré esta cosa. La acabo de comprar. La pinza. Déjenme avisar que estamos en live. Aquí en... Aquí. Déjenme avisar. Como ya saben que soy la más bloqueada del condado. Ya saben, dolecitas, que la Soleón es la más bloqueada del condado. Y acabamos de iniciar live aquí en Facebook. Así que vénganse. Vénganse, hermanas. Vénganse. Únanse ya. Les voy a enseñar mis compras. Mi shopping de Sephora y de la Coppel. Chicas, fui a la Coppel. Y fui a Sephora. La Soleón es la más bloqueada del condado. Sí, chicas. Soleón, la más bloqueada del condado. En serio, sí estoy así como que... Ay, pero ¿qué creen que encontré una maña para poder transmitir en Instagram? Y me estoy conectando a través de... Este... De en vivos en dúo. Por ejemplo, hace rato me conecté con Lucy. Y en la mañana me voy a conectar con Miranda. Y así, por los... Por este... En un en vivo en... En como en... En dúo. Dice, nadie te tiene aquí, corazón. Dice, ya. Ay, ya vete a dormir. Ay, Dios. Vete a dormir tú. Si tienes sueño, vete a dormir tú. Nadie te tiene aquí, bebé. Nadie. Te lo acaba de decir una doll. Nadie te tiene aquí, corazón. Oigan, apenas ahorita en la noche descubrí dónde quedó la pestaña que se me perdió en la mañana. ¿Sí se acuerdan que se me perdió una pestaña? ¿La qué? Mandé, amor. Ah, el Chris se me olvidó el té. Pero el que... Llámale al Cristóbal. ¡Eh! Porque tengo un negro aquí. Oye, son de oro y me están haciendo la orija negra. ¿Viste? ¡Qué raro! ¡Oh, chicas! Miren cómo me dejaron los hoyitos, mis aretes. Y son aretes de oro. O sea, ni siquiera crean que son aretes que son corrientes. Sol. Mano, chicas. Está estrictamente prohibido poner puntos. Está estrictamente prohibido estar... ¡Lé esto, lé esto, lé este sol! Por favor. Porque luego los en vivo se vuelven bien aburridos. Así es. Ah, yo bajo por él. Luciana y Miranda. No, no, no. Andan en el cine, chicas. En el cine. Qué dolor de corazón. En serio. No crean que estoy soportando. Dice. Qué bonita, Dol. Ay, muchas gracias, chicas. Pues miren. Vine a hacer esto en vivo. Así como que... Me voy a desmaquillar. Dije yo, me voy a desmaquillar. Voy a acomodar todos mis cosméticos. Amor, prende tu tele, ¿no? O sea, me refiero que no te preocupes porque yo estoy grabando live. O sea, tú puedes prender tu tele y ver tus cosas que te atraen a ti. Dice, jajaja, soy. Chicas, háquenme plática. No empiecen a poner... Yo pienso que Facebook me oculta los comentarios. No sé. Dice, faltan las casonas. No faltan las casonas. Ay, sí, chicas. No empiecen a poner pinches puntos. Se los pido, por favor. Dice, Marcela, gracias por tus 20 estrellitas, mi amor. Pero no me manden estrellas, por amor de Dios. No me gusta que se gasten su dinero. ¿Cuándo un unboxing de ropa? Pues, cuando quieran. Ahorita vamos a hacer un en vivo arreglando mi cochinero. Y además... Ay, amor, ¿quieres que te enseñe lo que te compré en Acopel? No, gracias. No, sí te va a gustar. No, no, sí te compré cosas bien. No, 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 gracias. Te compré algo que siento que te va a gustar. Como eres de malarriata. Te compré... Siento que te va a gustar. Como eres de malarriata. Yo de hispanohadísima. Y tú de malarriata. Mira, vean el malarriata. Este malarriata, chicas. O sea, yo en despanochada. Y este en modo malarriata. Espera, mi amor. Voy a avisar acá y te voy a mostrar. Doblecitas estamos grabando live en Facebook. Le estoy enseñando al Roberto las compras que hice para él en la Copel. Así que vénganse al en vivo de Facebook. Ya mismo. Chicas, vénganse al contenido de Facebook. Les voy a enseñar. Les voy a enseñar ajustes de privacidad, subtítulos. Ok. Espérenme. Sol León 21 Facebook. ¿Quieren ver, chicas? Live ya. Ahí está. Mira. Resulta y resalta que fuimos a la Copel. Fuimos a la Copel. Siento que te va a gustar. O sea, no solo te compré calzones. Te compré otras cosas. Pero voy a iniciar por los calzones. Pero no solo te compré calzones. O sea, para aclarar que no pude seguir con el shopping porque estaban poniendo música en la Copel y yo estaba grabando en en vivo y me dio miedo que me fueran a bloquear el en vivo. Entonces, por eso me salí. Pero te compré estos calzones para los dos. Porque ya sabemos. Roberto y yo, chicas, compartimos los calzones. Obvio, estos, pues, no son Calvin Klein. Pero, pues, sacan de apuro, ¿no? No sé qué marca son. Fruit of the Long. Para el Roberto y para la Soleón porque compartimos los calzones, chicas. Entonces, en este paquete vienen uno, vienen dos calzones. Como que son corrientillos, ¿verdad? Pero, pues, sirven, Pablo. Sirven, chicas. Venían en el paquete, en este paquete, miren. Tres calzones. Ahí está. Tres calzones. Uno, dos. Me estás haciendo fuchis, pero bien. Bien, bien que los vas a usar. ¿Por qué te quedas mudo, Roberto? ¿Sí te gustan o no? ¿Sí? ¿Pero por qué te quedas mudo? Esa no era el agua. ¡Ay! Ya ni modo. Pero te compré algo que pienso que te va a gustar. Pienso que esto siento que le va a gustar. Dice, hola, ¿me puedes decir los precios de sus fajas, chicas? Los precios están en www.solbeautyanker.com Mira, pienso que te vas a ver súper guapo y pienso que te va a gustar. ¿No? ¿No? ¿Para dormir no? Sí, para dormir. Pues obvio que no es para salir a la calle. Es como dormimos, pues. Sí, está bueno. ¿No te gusta? Sí, sí. Hasta yo me imagino para andar a gusto con este playerón. Sí. Está, está, está como... Ay, no te gusta. Sí, claro. Nada más de la oeste. Sí, ¿en serio? Sí. O sea, sí. Pues es que esa es una cara de... ¿Que me des maromas o qué? No que te des maromas, pero yo pensé que te iba a agradar. O sea, yo te lo escogí. Te quise escoger algo diferente. O sea, no es como para que te vayas a salir al centro comercial en esto. Por supuesto que no. Esto es para dormir, para estar aquí a gusto. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, y yo me imaginé, las miré y las miré bien cómodas, mira. Ajá, sí. Sí, pero no las haces porque no se ven. No, pues si no las voy a llevar en este paquete. Ay, amor. Yo las miré y yo pensé que te iban a gustar un montón. O sea, sé que no usas de estas. Pero dije yo, otro estilo. Otro estilo, ¿verdad, chicas? Dice, ¿cuándo vuelves a Guadalajara? Yo creo que con unas semanas, chicas. Se ven re cómodas, la verdad. Ya ves que se ven súper cómodas. Se ven bien cómodas. O sea, no es para salir. Es para andar a gusto, en pijamado a gusto. Ahorita te pones una para ver cómo se te ven. Y pues, en la foto, en la foto se miran bien bonitas. Y se ven cómodas. Fue lo que yo pensé. Toma, aquí te traje más. No, y te compré un chingo. Pensando que te iban a gustar. Mira, 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 mira. Y te voy a enseñar lo que me compré yo. Ven, amor. Viene otra negra. Otra negra. Lo compré en la copel. Y, ¿qué más? Dice, puntos no, necias. No, chicas. Por favor, no, no pongan puntos por lo que más quieran. Aquí está. Dice, sol vibra y en quiero estar viendo el en vivo. Ok. Y mira lo que me compré yo. Compré para mí y para las niñas en la copel. Esa es la bolsa de la copel que quedan en la copel. Compré lo siguiente. Mira, amor. Enséñense los sencillos. Me compré estos. Amor, ¿sabes qué? ¿Sabes qué significan estos calzones? No, no sé. Significa que ya no te voy a quitar tus boxers. Míralos. Ah, qué cómodos. Son calzones boxers. Roberto, ¿por qué andas tan sangrón? No, pero no quiero ver eso. Mis calzones no te... O sea, yo te quiero mostrar las cosas que compré. No lo quiero ver. ¿Por qué? Chicos, qué sangrón. Dice, Sol, ¿dejarías a Miris tener novio? No sé, chicas. Están muy chiquitas. Yo creo que no. Aún no es momento. Pregúntenle a su papá. Claro que no. Claro que no. Dice su papá que no. Todavía están muy pequeñas. O sea, tiene 16 añitos, chicas. Y la Luciana menos que tiene 11 años. O sea, ni crean. O sea, las estoy dejando ahí que tengan sus amiguitos. Pero una cosa es dejarlas tener novio. Otra cosa es que tengan amiguitos. Vean esos calzones. Los compré en Acopel. Se ven súper cómodos. Y eso fue lo que compré. Chicas, ya dejen de ponerme puntos. Dejen de ponerme puntos, por amor de Dios. Y pues venían tres pares de calzones. Les recomiendo que compren calzones de algodón. Porque los calzones de algodón, pues, son muy... Son buenos, chicas. Son buenos. Ya traumadas. Sí, póngales ya traumadas. Marlene Mora, regáñalas. O sea, dejen de estar poniendo lo mismo y lo mismo por lo que más quieran. Aquí termino con los calzones. Compré calzones para las tres. Ahí está. ¿Y qué más compré? Lo último de la Acopel fue esto. Que compré calcetines. Pero Roberto como que no se mostró. Ay, cien pesos, tres pares de calcetines. Qué barato. Cien pesos, tres pares de calcetines. La verdad, está muy buen precio. Muy, muy buen precio. Dice Sol, ¿cuándo vuelves a Tijuana? Ay, chicas. Yo hoy debería de estar durmiendo en mi casa. No hay nada más cómodo que dormir en la casa. Se los juro que no hay nada más cómodo en el mundo que dormir en la casa. Dice, dice, ¿por qué puntos? Es que me bajan el like, chicas. Facebook lo pone como si fuera spam. Yo ya no sé cómo explicarles esa parte a las dolls. O sea, en serio, neta, hagan caso. Hagan caso, por el amor de Dios. O sea, no hacen caso a las dolls. Y pues, bueno. Esas fueron las compras de la Coppel. Ahorita les voy a enseñar las compras de Sephora. Para que sepan lo que compramos en Sephora. Dile a Miranda que haga el like con Mado. Están en el cine, chicas. Pero no fueron solas. Al cine fue Marcos, fue la Lida, fue el Oski, fue la Carelli. No, amor. Quiero agua. Es que esa no era mi botella de agua. ¿Y cuál es el agua? Pues, de la que haya. Falta ahorita. Les voy a enseñar las compras de Sephora. Sol, ¿cómo te contacto? Quiero regalarte unas estancias en un hotel boutique en Sayulita. Ay, mi amor, qué linda. Pues, mándame bien. Pero la verdad, casi no acepto regalos. Es muy raro. Cuando vean que hago publicidad, la hago gratuitamente. Honestamente, no vendemos publicidad. Ni tampoco, este... Ni tampoco, ¿cómo se dice? Este... Hacemos como colaboraciones. De que me regalen cosas. Y de que yo les haga publicidad. La verdad, no hago eso. O sea, cuando ustedes vean que hago colaboraciones, las hago completamente gratis. Pero, pues, ya. Luego voy a pensar en hacer colaboraciones ya bien. Pero es que, la neta... Ay, me dio como eso. A mí me da como cosa hacer colaboraciones. Porque me... Me pondría muy triste que yo les recomiende algo. Y que no sea lo que yo ofrezco. La neta, sí me sacaría mucho de onda. Es por eso, más que nada, que les acateo mucho las colaboraciones. Ay, gracias, amor. Es más que nada por eso. Dice, alguien que me explique qué significa lo de los puntos. Ya les dije, chicas. Es que Instagram lo cataloga como un spam. Pero yo ya no sé con qué boca decirles. Y lo malo que cada que me están poniendo puntitos, alguien de mi equipo de Soul Beauty and Care, de Soul Beauty. Ya no voy a decir Soul Beauty and Care, chicas. Porque ya no es Soul Beauty and Care. Ahora es Soul Beauty Corporation. Soul Beauty Corporation. Así, ¿verdad? Se pronuncia, amor. Ahora es Soul Beauty Corporation. Soul Beauty Corporation es... ¿Cómo es, amor? Ayúdame. O sea, ¿cómo sería? Sí, Soul Beauty Corporation. Sí, pero, o sea, ¿qué es? ¿Por qué es Soul Beauty Corporation? Porque va a haber muchas compañías. O sea, porque es una corporación donde, donde todas las compañías de Soul Beauty and Care se, este, se, como que se unen. Eso es lo que pasa, chicas. Y bueno, compré esto. Yo te les voy a enseñar las compras. Bueno, pues como ya saben, compré esta plancha. Compré esta plancha que supuestamente es muy buena. Y pues, la que no les recomiendo para nada es la Dyson. Para nada, para nada, lo que se dice para nada. Lo que es la plancha de Dyson es una porquería. Honestamente, es una porquería. Y ni vayan a decir, ah, sí, Soul León está diciendo que la plancha de Dyson es una porquería porque luego quiere vender ella planchas de Dyson. Pues no, chicas. Para absolutamente never. Lo que sucede que a mí me gusta decirles, pues, la realidad de las cosas. Y así como les he estado diciendo qué es lo que me parecen, este, los labiales de Rihanna y que no soportaron muchas, este, les digo con honestidad. O sea, no se los estoy diciendo, ¿para qué regalan esto? Nunca lo he visto. Siempre me regalan esas cosas desde afuera. Dicen, y nunca lo, y nunca los abro. Dice, voy a bloquear a Trisiana Delgado porque no entiende. A ver, vamos a bloquearte, Trisiana. Chicas, ni modos, me va a tocar bloquear. Me va a tocar empezar con el bloqueo. Ahí está. Ya quedó, aquí está. Bloquear. Ni modos, voy a tener que bloquear a esta. Tisiana. Trisiana, Karina Delgado, bye. Ya la bloqueo. Es que no entienden y si van a estar haciendo eso adrede, pues, ya las bloqueo. Porque yo no me voy a arriesgar a que me vuelvan a bajar un envío. O sea, si yo vuelvo a este... O sea, yo no me voy a arriesgar a que me vuelvan a que me bloqueen de Facebook. O sea, yo ahorita estoy bloqueada tanto de Instagram como de TikTok. Entonces, yo no quiero que me bloqueen en Facebook. Y la neta, no sé por qué me bloquean de todos lados. Quisiera yo saber. Quisiera que alguien me explique, por amor de Dios. O sea, por qué me viven bloqueando. ¿Para qué me regalan estas cuillarcitas? Ah, son unas pulseritas. Pero la verdad, yo no me pondría esto. Lo voy a tirar. Te regalan una pulsera en Sephora que no me importa. La voy a tirar porque yo no la pedí. Yo no la solicité. No la quiero. Entonces, pues, no. Pues, no. Vamos a... Ok, voy a abrir la plancha. Esta fue la plancha. Vamos a ver qué tal. Ah, dice, si no entienden. Chicas, ya... Ay, qué bonita. Qué linda. Esa es la plancha. Muy bonita. Muy perrita. Y pues, mañana la voy a usar. Mañana voy a andar de pelo lacio. Vean, 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 vean. Esta es la plancha que compré. Vamos a ver si es buena. No sé. No lo sé. Esta es la plancha que compré. Y pues, hasta mañana voy a checar, chicas. Voy a checar si es buena niña o no es buena niña. Porque, pues, honestamente, no lo sé. No voy... No sé. Ay, Dios mío. Mis extensiones. ¿En qué las echaré? Ay, pues, en esta bolsa de Sephora. En esta bolsa de Sephora voy a echar mis pelos. Vean cómo traigo los pelos. Ay, no, chicas. Por eso se los juro que extraño con locura mi... Mi casa. O sea, extraño mucho mi casa. Gracias, amor. Extraño mucho mi casa porque, de verdad, no es por nada. Pero en mi casa me atienden súper bien. Y aquí yo sola tengo que hacerme todo. Y es una chinga. Vamos a empezar con la desmaquillación. Con la fregoncísima y poderosísima desmaquillación. Chicas, da mucha hueva. Pero mucha hueva desmaquillarse. Y creo que no tengo ya ni toallitas. No tengo toallitas desmaquillantes, chicas. Da mucha flojera. Dicen, no soportan que eres la mejor de los deles. Ay, gracias. Chicas, seguiré bloqueando a los que ponen puntos. Porque no entienden. Voy a bloquear a este Damián Álvarez. Aquí estás, Damián. Ahí está. Ay, casi bloqueó a Paulina. Aquí está. Bloqueó a este que se llama Damián Álvarez. Bloquear. Ahí está. Ya. Ay. Bloquearlo. Bloquearlo, bloquearlo. Es que, chicas, si no entienden, no voy a estar yo permitiendo que arruinen mi en vivo espectacular. Donde yo estoy muy a gusto. Muy feliz. Muy contenta con las dos. Entonces, pues, no. Ay, me estás stalkeando, Roberto. Véanlo, chicas. Roberto, el más stalker del condado. O sea, siempre me stalkea. Dice. ¿Qué más dicen las dolls? Bueno, sí recomiendo muchísimo quitarse el maquillaje con esta agua. Porque no te deja la cara pegostiosa. Para nada. Dice que infantil eres. Yo no, chicas. Yo no soy infantil. Los tengo que bloquear porque yo no me voy a arriesgar a que Facebook me bloquee o me banee a mí. Entiende. Que por estarme poniendo puntos, Facebook te banea. Lo toma como si fuera un bot. O sea, Facebook cree que es como un bot y entonces limita tus vistas. No, chicas. Yo no soy infantil. Que ustedes no entiendan que les estoy pidiendo de favor que no me pongan puntos y que les valga madre. Pues eso es muy aparte. Así que no. Pues ni modos. Si para ustedes es infantil que cuide. Esto pues lo siento. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué siguen haciéndolo? Dice. Estás más ciega tu tripona. Dice. No soportar. Que eres la mejor de los likes. Sí, vean. Claro. Si no les gusta mi contenido. ¿Qué hacen estas mujeres viéndome? O sea, yo no entiendo esa parte. Si a mí alguien no me cae bien y no me gusta su contenido. Por supuesto que no lo veo. O sea, yo no lo veo para absolutamente nada. Como por. Como por. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? no entienden y yo no voy a arriesgarme, o sea, parece que me quieren hacer la maldad déjenme pongo una camisa de las que le regalé a Roberto que despreció porque no se la ha puesto y vénganse chicas, vénganse o sea, yo pensé que le había gustado, pero al parecer no le gustó dice no pongan puntos neces y sí que son re necias porque les estamos diciendo y parece que les entra por un oído y les sale por el otro déjenme pongo una de las blusas que le regalé al Roberto que todo parece indicar que definitivamente no le gustaron así que, ay voy chicas ay amor, te lo juro te lo juro que pensé que te iba a gustar esta propuesta no se me ven mira este yo juraba que te iban a gustar o sea, en serio vamos chicas vamos a lavarnos la cara yo juraba chicas que le iba a gustar muchísimo pero pues no no le gustó no le gustó porque si le hubiera gustado se las hubiera puesto ay no que triste cuando le regalas a alguien y no le gusta lo que le regalaste o sea, si es medio triste la neta chicas por más hueva porque si da muchísima hueva desmaquillarse y lavarse la cara yo creo que es lo peor del mundo o sea, da muchísima flojera bueno, a mí por lo menos creo que lo que más me ha flojera en el mundo es desmaquillarme pero debemos hacerlo ni modos espérenme poquito el destino me trajo de nuevo a facebook y esta vez no lo voy a descuidar nane el destino me trajo de nuevo ay, se volvió y esta vez no lo pienso descuidar por nada del mundo así que me van a estar viendo muchísimo aquí ay, compré una mascarilla vamos por ello compré una mascarilla ahorita en el Sephora también y vamos a ver y vamos a ver qué tal funciona a ver la acabo de echar la acabo de comprar vamos a ver qué tal funciona Sol mande chicas mande mande en realidad en realidad en realidad pues la compré no sé si vaya a salir buena ay, gracias por los perritos dice si solo no hicieras caso pronto te irías se irían los hates no, no son hates chicas no son yo digo que no son haters es gente que no entiende ah, esto es una mascarilla amor te deberías de lavar la cara y ponerte esta mascarilla que acabo de comprar a ver a ver qué tal que supuestamente elimina todos los puntos o sea te cierra los poros y no sé qué más no la quieres probar ay, este Roberto qué raro es anda bien raro conmigo chicas Sol me gusta verte cómo me puso Sol me gusta verte el Starbucks de donde te esperas eres una persona muy linda ay, gracias te tocó verme hoy hoy no ayer ayer fui al Starbucks ayer fui al Starbucks de aquí enfrente miren esta es una mascarilla te la pongo amor ¿por qué no? amor nadie te va a ver ya me la estoy poniendo qué hombre tan raro y tan sangrón que habíamos quedado de cuidarnos más la cara Roberto ay Dios Roberto Roberto vean cómo es chicas vean cómo es vean cómo es yo ofreciéndole una mascarilla y me manda vean cómo es le compré camisas le compré calzones le estoy ofreciendo esta mascarilla que traigo puesta y todo me hace como un fuchi pues ni modos dice vinaigretze mascarilla instantánea detox dice restructúa los poros absorbe el sebo mira está muy buena la mascarilla que absorbe el sebo de la cara miren se la voy a llevar dice el Roberto ya me empezaron a poner gallinas mira le estaba ofreciendo esta mascarilla te estaba ofreciendo esta mascarilla y andas bien sangrón conmigo tú tienes la cara con grasa te la voy a poner no pero ahorita no Roberto que sí que duermas con la cara que me vaya a dormir ahorita no me voy a dormir te voy a poner la perra mascarilla nadie te va a ver que sí ¿por qué no? pues sí lo voy a hacer es por tu bien a ver o sea ¿por qué eres así? o sea no entiendo tu negación ante todo lo que yo te propongo no me pongas nada no te voy a poner la cámara o sea yo no entiendo no estás viéndote te voy a hacer yo un instagram y te voy a hacer mundo de situaciones ¿qué es mundo de situaciones? o sea te desagrada que te esté atendiendo que te esté dando atención prepara una cena mejor no yo no sé cocinar a ver estira la cabeza así o sea acomódate por favor Roberto acomódate bien como una verga ves porque baja la cabeza no así bájala baja pero estírate para acá ay no puedo creer que seas así o sea tanto que te consiento o sea te estoy tratando bien y parece que lejos de ayudarte o sea es en serio te estoy poniendo una mascarilla para que te veas mejor y se seca muy rápido voy a poner aquí el teléfono ahí está no te ves no te ves solo te estoy poniendo dice ay chicas o sea yo atendiéndolo y rogándole y él bien sangrón conmigo y ustedes están ahorita aquí viendo y son testigos de cómo me trata o sea yo lo que estoy haciendo es para que se te ponga la piel bonita y mira cómo me tratas en vez de decir sí ponme de la mascarilla si quiero te portas bien sangrón conmigo o sea en serio Roberto eres bien rancio o te gusta la mala vida cuando grito y me haces enojar ahí estás dándome la mejor cara y ahorita que te estoy dando atención me mandas a la chingada ya te diste la cara es una mascarilla así se te va a poner a ti es una mascarilla ¿sabías que la gente se tiene que cuidar la cara? ¿de quién o de qué? del todo de la humedad de todo o sea eres como la ria ataguada ya ves deja que te haga efecto nadie te está viendo no te están viendo es tal que a mí verás hoy chicos ya está hey ¿qué? te vas a no ay quítatelo de la cabeza ya ya me voy ya me voy ay como si nadie lo conociera chicas o sea hagan de cuenta que él se tapa para que nadie lo vea porque como nadie lo conoce ¿verdad? ay no y esa es una mascarilla que me acabo de poner o sea ¿de qué les dan ganas? yo consintiéndolo y él mandándome a la chingada no se me hace justo pero así se porta ahí conmigo para que vean ustedes que tanto lo defienden ay no ¿cómo ven? se te tiene que secar ahí está stalkeando no lo vayan a ver chicas porque nadie lo conoce a él no le gusta que lo vean no lo vayan a ver y les juro que ahí está stalkeándome mal arriata mal agradecido no si es bien mal arriata chicas super mal arriata ay casi me doy un chingazo sí voy a esperar a que se me seque la mascarilla voy a esperar a que se me seque la mascarilla parísima divinísima espectacularisísima de Paris ay que mala arriata chicas les digo una preocupada así son los maridos de todas chicas y el que no es raro en su especie pues sí o sea yo todavía preocupada por ayudarlo a que se ponga una mascarilla y se vea mejor y el vato mal arriata mandándome a la chingada en lo absoluto o sea que onda lo compré doble ay que les digo que les digo que no estoy completa yo todavía chicas en modo preocupada consintiéndolo y el super mala arriata en su modo mega mala arriata mega mala arriatísima vean he comprado muchos maquillajes voy a esperar a que se me seque la mascarilla de esa parte de la nariz que todavía me falta esa parte de la nariz lucy miranda en el cine chicas están en el cine en el cine dice sol me mandas un saludo soy el único hombre hola que ven claro que sí ay soy el único hombre sí chicas porque a mí no me seguirán los hombres qué raro no no tengo público masculino ustedes sabrán por qué a mí no me siguen los hombres tengo esa duda no les atrae no les atrae no les atrae mi contenido alguien sabe por qué dice dejen de pelear deje ese hombre que quiere porque sería que queremos saber que aquí porque que porque está así contigo a ver deja de pelear deja este hombre quiere porque será quitar queremos saber aquí porque es así contigo ay dios hoy te vi en el parque tepeyac con tu esposo estás hermosa me dice Alexandra gracias sí allá anduvimos mi amor queremos abrir una tienda ahí próximamente si dios quiere creo que me dejé mucha crema y es hora de quitarme si hoy anduvimos en el parque tepeyac hoy anduvimos ahí en el parque tepeyac porque las mujeres se enojan de tanto mujerón que es ay no sé chicas no lo sé la neta no lo sé bueno compré estos de Fenty ya saben que yo soy la más fan de Fenty y pues vamos a ver oye qué onda ay no me digan esto y ahora qué no manchen esto de Fenty es bien así chicas bien se quedó atorado quipito ay no enséñanos qué compras es en Sephora pues fui a comprar más cosas de Fenty miren pero al parecer tampoco son buenas ay no ay no chicas no sé esto es una chico chinero o sea supuestamente estos son maquillajes ay ay ya ay ya me había yo qué cómo se hace esto ahí está pues yo fui y me gasté otra vez dinero en Fenty viol ay Dios a ver qué tal me sale vamos a quitarnos chicas ahora sí la mascarilla ya es hora de quitarse la mascarilla vamos a ver qué tal funcionó ahorita les digo si sale buena o no sale buena si se la recomiendo o no veamos ahorita les digo si me gusta o no me gusta así como somos re buenas para maquillarnos también debemos de ser re buenas para la desmaquillación chicas ahí está ahí está no nomás tenemos que maquillarnos sino también desmaquillarnos ay pues se quita muy a gusto no queda apagos creo que si está bueno dices sol que tanto esfuerzo debo hacer desde que anhelo un saludo tuyo como te llaman ahorita lo che ahorita lo refiero ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy bueno que tenemos poquitas soles ahorita y puedo regresar tu comentario dice Irina Jocelyn te mando un beso mi amor un abrazo la fe siento la cara toda seca se te tiene que terminar de secar pues ya está bien seca no 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 se tiene que poner blanca 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 la cara ¿qué? ¿segura? sí mira como me quedó a mí ¿y qué esto queda seca? una mascarilla super limpia te quita el cebo de la cara de la panza te debería de quitar pero no te lo quita de la cara no hasta que se te ponga toda blanca vente todavía no vente amor todavía no yo sé que sientes la cara blanca pero todavía no aún no te toca soportar un poco más te toca soportar un poquito más mi amigo un poquito más bueno iba a ponerme el suero ¿dónde está el suero? acá está el suero y la crema ¿me prestas tu crema amor? la que compartimos ay no me la puedes traer ay van a estar cagándome el palo ahora por el agua ay dios no estas mujeres todo es una cagada de palo todo ahora hasta por el agua pues si ustedes no se lavan la cara no es mi problema chica yo no nací para salvar el mundo si si ustedes pueden salvar el mundo pues sálvelo chicas o sea que hasta ahora por el agua me van a cagar el palo ay nuestras mujeres que desesperante que desesperante ahí está dice sol salúdame porfis ay que bellas ay que rico la cara se siente chicas súper rico tener la cara así de invísima o sea la neta súper 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 bien ahí está sol hazme caso hola Fanny Sierra claro que aquí les estoy haciendo caso chicas las que ya no me están haciendo caso son ustedes que ya se fueron ahora el contorno de ojos muy importante sol te amamos sol mi patrona y la queso ya escucharon chicas y la queso y ni modos hoy fui a un centro comercial que se llama parque tepeyac o tepeyac algo así y ahí vamos a tener sol beauty and care coming soon si dios quiere dice mirandita y lucy donde están en el cine chicas andan en el cine las morras dice sol una pregunta se puede poner un suero en tu párpado y con tono de ojos yes of course si chicas claro que se puede poner si doble protección te pones suero y aparte te pones contorno de ojos muy bien estas preciosa pues muchas gracias chicas gracias se hace lo que se puede trato trato de así como soy un ritual para maquillarme también para desmaquillarme o sea no solamente debes de estarte maquillando a mi perro sino también trabajar en la desmaquillación ahí está dice sol necesito una tienda en Colombia te envío a Colombia doble completamente gratis ya casi se te seca no es que todavía te falta amor tenemos envíos a todo el mundo chicas recuerden que si no hay un sol beauty and care en tu ciudad pues ni te mortifiques porque sol beauty and care envían a todo el mundo chicas no olviden que faltan 14 días 14 días para que por fin este golden lion no pues me vas a llenar de mascarilla lo haces adrede si yo también te amo a ti no pues porque no quieres que te consienta vean este hombre chicas pues ya acabo mi ritual las voy a dejar mañana nos vemos tempranito i love you bye bye marlene mora mora chao i love you